Buenas noches a todos. Vamos a continuar un poquito inspirados también en la conferencia pasada y dando continuidad también a la lectura del libro, lo que sería el capítulo 11. Se titula Tepeo Kokumats. Entonces, para poder continuar con nuestras reflexiones. Dice, Tepeo Kokumats es entre los aztecas el anciano de los días. Tiene mucha relación con la lectura anterior del capítulo número 10. El anciano de los días es andrógino, es decir, masculino y femenino al mismo tiempo. El anciano de los días es el padre en nosotros. Así pues, Tepeo Kokumats es el ser de nuestro ser. La primera y última síntesis de nuestro ser. El anciano de los días es la primera emanación del absoluto. En el fondo de la conciencia de cada hombre hay un anciano de los días. El anciano de los días correspondería al número uno, a la primera creación. La cabellera del anciano de los días tiene trece bucles o trece rizos. Al sumar, si sumamos entre sí esta cantidad, tendremos uno más tres, igual a cuatro. Uno es el principio masculino, el fuego. Dos es el principio femenino, el agua. Tres es el hijo de la creación universal. La creación más la unidad de la vida es igual a cuatro. Cuatro es el santo tetragramatón. Y este es el nombre del eterno Yod Jevauje. La barba del anciano de los días tiene trece mechones y representa al huracán. A los cuatro vientos, al soplo, a la palabra. Los cuatro vientos son el Yod Jevauje. Yod Jevauje, como sabemos, es el nombre sagrado. Y simplemente su traducción, nos dice el maestro Samaese, es hombre-mujer. Yod Jevauje es hombre-mujer, falo-útero. El anciano de los días es la bondad de las bondades. Es lo oculto de lo oculto, la misericordia absoluta. Esto es muy hermoso, ¿verdad? El padre nuestro, el anciano de los días, el huehueteo, o tepeo, o cocumatz. Pues, nos dice el maestro Samael, es la bondad de las bondades. El anciano de los días es la misericordia absoluta. Por eso, gran parte de nuestro trabajo siempre es hacer la voluntad de nuestro ser. Porque cuando hacemos la voluntad de nuestro ser, nuestro ser siempre nos ayuda. Y bueno, cuando el ser nos... Vamos a decirlo en forma popular, cuando el ser nos castiga, ¿verdad? A veces, en cierta manera, es porque nos quiere ayudar. Muchas de las cosas difíciles que nos suceden, las vemos difíciles porque nos hace falta profundizar, comprender, etc. Pero realmente, cuando uno comprende, pues no queda más que dar gracias y hacer la voluntad del ser. Dice el mantra Pander, nos permite llegar hasta el anciano de los días. Esto es posible con la meditación profunda. En el mundo de Asilut, hay un templo maravilloso donde se nos enseña la majestuosa presencia del anciano de los días. Para realizar al anciano de los días en nosotros mismos, tenemos que realizar totalmente dentro de nosotros al número 13. Por eso él está rodeado de símbolos de ese número 13. Este número 13, pues es la muerte. Por eso dice el maestro, necesitamos una muerte suprema y una suprema resurrección. O sea, el maestro utiliza palabras grandes, ¿no? Necesitamos una muerte suprema que nos da a entender que nosotros estamos, pues a veces queriendo morir poquito nada más, ¿verdad? Poquito, decimos lo que me conviene, lo que no me da miedo, lo que va dentro de mi entorno de seguridad. Lo que, pero realmente la revolución de la conciencia muchas veces es salir de muchos cánones. Y después de la muerte suprema necesitamos la resurrección suprema. El anciano de los días mora en el mundo de Keter. Keter, cuando recordamos los diez sefirotes, es de arriba hacia abajo el primero de los sefirotes. Entonces es Keter, Chokmá y Biná, es esa triada. Keter es el anciano de los días. El jefe de ese mundo, del mundo de Keter, es el ángel Metratón. Este ángel fue el profeta Enoch o Enoch. El profeta Enoch, pues es conocido como dentro de los textos apócrifos. El ángel Metratón, es el ángel Metratón. Con su ayuda podemos entrar en el mundo de Keter durante la meditación muy profunda. El discípulo que quiera penetrar en Keter, en la sefira de Keter, durante su estado de meditación profunda, rogará al ángel Metratón y será ayudado. La diosa azteca de la muerte tiene una corona con nueve cráneos humanos. La corona es el símbolo del anciano de los días. Es decir, la corona es como la corona que usa el rey. O sea, la coronación es la parte también de nuestra glándula pineal, del último de los chakras. Y por eso simboliza la corona, es cuando el ser está ya presente. Entonces, por eso dice que la corona es el símbolo del anciano de los días. El cráneo es la correspondencia microcósmica del anciano de los días en el hombre. Realmente necesitamos de una muerte suprema de la personalidad humana. La personalidad humana debe morir. Necesitamos de una suprema resurrección para realizar al anciano de los días en nosotros mismos. Y a nosotros que nos gusta tanto darle culto a la personalidad. Socialmente no podríamos, o sea, muchas veces con tristeza uno se tiene que dar cuenta que el mundo se maneja con personalidad nada más, ¿verdad? Esa personalidad que sonríe, que pone la mejor cara, pero que por detrás no corresponde ni siquiera con lo que pensamos, con lo que sentimos, sino que de alguna manera estamos socialmente conviviendo, usando la máscara de la falsa personalidad. Entonces dice el maestro, bueno, necesitamos la muerte suprema de la personalidad humana. Y esto, bueno, para que recordemos también todos, ya hemos tenido una plática sobre lo que es la personalidad, cómo se desarrolla, cómo es que solamente a través de la personalidad se puede manifestar el ego. Mientras la personalidad no está manifestada, desarrollada, el ego en el niño no puede entrar. Es el vehículo para que el ego se manifieste. Igualmente, pues nosotros necesitamos manifestarnos con una correcta identidad, con los correctos valores de la conciencia. Pero nuestra falsa personalidad se va desarrollando. El maestro Samael nos dice que la personalidad es lo último en el proceso iniciático que se desintegra. Entonces, nosotros necesitamos luchar contra la falsa personalidad, creando siempre un centro de gravedad permanente. Y no, y no, ¿cómo explicar esto? No separar la Gnosis, el trabajo interno, de las relaciones humanas. Nosotros muchas veces queremos relacionarnos con la personalidad cuando estamos en la vida diaria y luego cuando venimos a la asociación a meditar, entonces queremos quitarnos la personalidad. Pero así no funciona. La muerte, como dice el maestro, debe ser una muerte suprema. Y se necesita tener incluso cierto valor para mantenerse en ciertos principios, como, por ejemplo, detalles tan simples como el hecho de decir, bueno, yo estoy haciendo un trabajo psicológico y me he propuesto no fumar, no beber alcohol, y me critiquen o no me critiquen, tengo que entrar en mi trabajo con inteligencia también, ¿verdad? Porque no vamos a atacar la falsa personalidad con una personalidad también fanática, ¿verdad? Pero con inteligencia, pues saber salir adelante en este mundo que nos toca. Por eso dice entonces que necesitamos de esa muerte suprema de la personalidad humana. En el mundo de Keter comprendemos que la gran ley rige a todo lo creado. Desde el mundo del anciano de los días vemos a las multitudes humanas como hojas arrastradas por el viento. El gran viento es la ley terrible del anciano de los días. Vox Populi, Vox Dei. Creo que es un dicho que significa la voz del pueblo, la voz de Dios, ¿no? Una revuelta social contemplada desde el mundo del anciano de los días es una ley en acción. Cada persona, las multitudes enteras, parecen hojas desprendidas de los árboles, arrasadas por el viento terrible del anciano de los días. Las gentes no saben de estas cosas. Las gentes solo se preocupan por conseguir dinero y más dinero. Esa es la pobre humanidad doliente. Míseras hojas arrastradas por el gran viento. Míseras hojas arrasadas llevadas por la gran ley. El anciano de los días es nuestro auténtico ser en su raíz esencial. Es el Padre en nosotros, nuestro verdadero ser. Esto que menciona aquí el Maestro Samael, pues es igualmente de importante, difícil de poder expresar, difícil de comprender, difícil de digerir. Realmente el Maestro aquí nos está diciendo que cuando nosotros miramos la creación, mirando de arriba hacia abajo, todo es perfecto, Por ahí hay un sacerdote, más o menos reciente, el Padre Pío, que le llaman, parece que tuvo algunos procesos iniciáticos, y él explicaba eso, decía que cuando la Diosa Madre, la Virgen, en la forma en que lo explica, está tejiendo su telar, cuando nosotros lo vemos de abajo hacia arriba, nos parece muy imperfecto, no comprendemos la creación que la Madre Naturaleza está tejiendo, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros desde este punto de vista de nuestra humana personalidad, vemos una revolución, una revuelta, el sufrimiento, las guerras, nos parece terrible la vida, y es así, pero cuando lo vemos desde el ángulo de la creación, allá arriba, lo verdaderamente importante, incluso una vida humana, una personalidad humana, no tiene un significado real para el Padre, para el anciano de los días, que como lo dice el Maestro bien, es como un árbol que de repente necesita cambiar sus hojas, las hojas caen, y vuelven a brotar nuevas, así somos nosotros, cuando nos retornamos en una nueva matriz, y regresamos a este planeta, a esta existencia, y decimos, qué difícil es mi vida, sí, pero no es más que una hoja, que el viento se lleva, y esto es muy duro de comprender, alguna vez en la escuela, cuando en mis épocas de estudiante, un maestro nos hizo una gran lección, alguno de mis compañeros se levantó y dijo, que no estaba de acuerdo con la educación, y tenía razón, había muchas cosas que no estaban correctas ya desde mi época, y yo creo que desde siempre, y este compañero muy rebelde se quejó, y el maestro, el profesor le dijo, y tú quién eres, le dijo, y él contestó, pues yo me llamo Juan, pero quién eres, ah pues soy Juan fulanito, él pensaba que le preguntaba su nombre, y pues como llevan varios grupos los maestros, hasta que el maestro, el profesor nuestro, en aquella época de la preparatoria, le contestó y le dijo, es que tú quién eres, o sea, si me lo dijera Albert Einstein, tu palabra tendría más fuerza, pero si tú no eres nadie, no has demostrado nada en la vida, cómo puedes levantar la voz, le dijo, y eso a mí, bueno, siempre me quedó muy grabado, ¿no? Luego le explicó que para corregir algo, había que demostrar primero que se podía, y esto viene muy a colación, porque muchas veces, así hacemos, ¿verdad? Queremos corregir cuando no hacemos nada, por ese cambio, por esa, por esta cuestión del trabajo interno, de los valores del alma, por rescatar al hombre, al hombre psicológico dentro de esta humanidad, ¿no? Es difícil de comprender, repetimos, no somos insensibles al dolor humano, muchas veces identificados también, pues, también, también llora uno, ¿verdad? El dolor que hay en la humanidad, desde lo pequeño hasta lo grande, y yo me imagino que un Dalai Lama debe de sentir también un gran dolor por ver a su pueblo tan afligido y grandes seres, sin embargo, la forma de comprender esto no es solamente llenándonos de armas o de guerras o de luchas, nada más, es algo que a veces la divinidad mueve sus fichas y provoca estos cambios sociales que de alguna manera nos afectan a todos, que se está arriesgando muchas veces la vida de muchas personas, pero también es cierto que si eso sacude la conciencia humana, pues, allá hay reflexión, ¿verdad? También por allá, Martin Luther King decía, no me duele la gente mala que hace cosas malas, me duele la gente buena que no hace nada, o sea, los famosos egos buenos hacen también más daño, ¿verdad? o permiten que las cosas se den, ¿no? Entonces, el decir, yo no tengo la culpa, yo no tengo, toda la culpa es de otras personas, nunca funciona y nunca ha funcionado. Por eso, el maestro aquí, volviendo al tema, nos habla que Keter, el anciano de los días, es la primera creación, es el número uno, ese uno que se desdobla en tres y que queremos volver a retomar la plática del martes pasado, cuando hablábamos que la ley del tres crea, pues es así, ¿verdad? Complementando un poquito por las preguntas incluso que hubo, pues debemos de comprender que de esa ley de Keter deviene todo lo demás, la ley universal del amor crea luego la ley del tres, pero ya es una ley más complicada, la ley del tres luego se desdobla en la ley del cuatro, del siete, etc. y aunque devienen del mismo origen, todas las leyes al final se pueden resumir en la ley de Keter, del anciano de los días, en la ley del amor consciente, finalmente todo deviene de estas leyes universales, por eso es que vamos a descubrir que dentro de nuestras leyes humanas, la ley del karma, pues está basada en esa ley del tres, ¿verdad? Obviamente hay una fuerza, hay una acción, hay una reacción, obviamente la ley de evolución y de involución, pues también está basada en estas fuerzas de la naturaleza que las llamamos evolución e involución y que para salir de eso o para comprender esa rueda solamente a través de la revolución de la conciencia. Igualmente existe la ley del péndulo cuando nosotros comprendemos que si no llegamos a la comprensión, si no hacemos ese trabajo interno, vamos a estar en los dos polos, ¿verdad? De buenas y de malas, en el santo afirmar o en el santo negar, y por eso en la clase anterior se hablaba así, un poquito con ese ejemplo, porque el hombre y la mujer pues provienen de esas fuerzas también, de esas energías cósmicas, si el hombre es el santo afirmar o representa al santo afirmar, la mujer el santo negar, el hombre dice sí, la mujer dice no o como sea, y lo único que lo puede conciliar es en el caso del matrimonio, pues la alquimia fundamentada en el amor. Pero si nosotros hacemos una reflexión, cuando hay dos fuerzas opuestas, pues solo se concilian a través de la fuerza del amor, a través de su variedad, en el caso de la ley de evolución y de involución, pues existe la revolución de la conciencia. Y bueno, también queríamos comentar que de allí el martes pasado nos extendimos un poquito hablando de la ley del siete, que es la ley que organiza a todo lo creado y que nosotros necesitamos aprender a ser organizados. Alguien en internet nos puso también efectivamente, es así, al ego no le gusta estar organizado. Cuando en un universo hay organización, hay orden, entonces la vibración que de ahí sale es lo que llamamos la música de las esferas, es esa armonía, es eso que deviene de los mundos superiores. Y por lo tanto, en nuestra vida también existe ese perfume cuando hay una correcta organización de conciencia, cuando las cosas se hacen con organización consciente, pues es como tener una orquesta. En una orquesta hay muchos instrumentos musicales, ¿verdad? Y esos instrumentos musicales todos son maravillosos. Pues a lo mejor a alguien le gusta más el piano, a lo mejor a alguien le gusta más el contrabajo, a alguien le gusta más la flauta, el violín, pero todos son maravillosos. Todos son, vamos a decir, tienen un rol, un papel, pero cada uno toca en un acorde diferente, vamos a decirlo así. Si hacemos que todos esos instrumentos musicales toquen al mismo tiempo como quieran, ¿qué música va a salir de ahí? Díganme ustedes. Puro ruido y malestar, algo que no va a ser, no nos va a dar armonía. En cambio, si esos instrumentos musicales se organizan en una sinfonía, pues el resultado será maravilloso. Así nosotros, los seres humanos, realmente deberíamos como humanidad como irradiar ese perfume de la raza humana, vamos a decirlo así, trabajando en armonía. Sin embargo, como cada uno de nosotros vivimos desorganizados en nuestra propia psiquis, pues, obviamente que el sonido que proyectamos en este universo no es el de una sinfonía armónica, maravillosa. Desgraciadamente, el sonido de la guerra, el sonido del dolor, de la enfermedad, el sonido de todo esto que nosotros hemos creado, pues, no puede más que estar a flor de piel en los tiempos que nos está tocando vivir. Las noticias que oímos son desesperanzadoras, son tristes, son difíciles, pero si nosotros observamos a la sociedad y no comprendemos por qué está así, necesitamos aplicar el trabajo interno y empezar a ser personas más conscientes, con un nivel de ser más elevado, en lo pequeño y en lo grande. Por eso estábamos poniendo el ejemplo del retiro, porque el retiro es una reunión de personas que a lo mejor no nos conocemos entre sí, pero si hablamos el mismo lenguaje parecería que nos conociésemos desde hace mucho tiempo, pero si cada uno hablásemos un lenguaje diferente, si cada uno hace a su gusto las cosas y no nos organizamos, entonces, claro que el resultado no va a ser algo agradable ni bonito, por mucho esfuerzo que hagamos en viajar, en pagar nuestro hotel, etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos es compartirles que desde ahora cuando vamos a iniciar una actividad no hay que esperar con la mente ¡ay! cuando vaya yo al retiro, sino sentir que el retiro forma parte de nuestra vida para que cuando estemos en el retiro realmente tengamos una nota tan armónica que realmente la sola vibración nos lleve a la comprensión, con la aportación de cada instrumento, de cada uno de nosotros que nos toque participar de acuerdo a la divinidad y a la ley. En un pequeño evento nosotros nos podemos dar cuenta de miles de cosas que afloran en nosotros como es precisamente la desorganización, los olvidos, la falta de consideración el que no hay una perfección porque no somos una institución etcétera, etcétera pero si aportamos cada uno nuestro granito de arena apoyando una organización entonces verán que desde antes empieza a sentirse una armonía y esa armonía se vuelve una vibración y esa vibración se va extendiendo como un aura y esa aura nos va ayudando a sintonizarnos a las propias enseñanzas. Ponemos el ejemplo de un retiro porque es lo que nos atañe a los que estamos reunidos porque nosotros no sabemos qué es lo que hacen ustedes en su vida diaria ni ustedes saben lo que nosotros hacemos a lo mejor en nuestra vida diaria. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. lo que nos gustaría es que a través de estas conferencias nosotros fuésemos comprendiendo estas leyes y aprendiésemos a ser personas cada vez más conscientes capaces de pensar de discernir no se busca en la Gnosis jamás la Gnosis ha sido una búsqueda de seguidismo quienes así lo han hecho pues han cometido un error o hemos cometido un error no se busca el seguidismo no se busca decir yo pertenezco a tal lugar y ya estoy salvado por el solo hecho de decir ya estoy en tal institución la Gnosis se supone que son las herramientas para que cada uno de nosotros despierte y vibre en armonía con su propia creación y su propia organización y esa organización si realmente viene de la conciencia el resultado siempre será la armonía pero si yo hago lo que quiero yo hago de forma anárquica lo que yo creo mejor sin respetar también bueno yo no digo que sigamos a nadie pero sí que nos organicemos ¿verdad? esto es importante porque forma parte de la vida porque cuando nosotros observamos a la sociedad nos damos cuenta del terrible de la terrible desorganización que hay social es una sociedad que donde ustedes le busquen se va desmoronando porque ya no hay los principios familiares porque ya no hay las bases éticas porque ya ni siquiera los principios morales de los cuales siempre hay que trascender ya ni siquiera hay los mismos principios morales que sostenían sociedades anteriores si esos principios morales a veces se volvían también rígidos de tal manera que había que superarlos imagínense ahora ya ni siquiera existen ya no hay nada o sea hay una anarquía en nuestra sociedad que yo creo que cada uno de nosotros con diferentes palabras pero puede comprenderlo puede expresarlo inclusive con muchos ejemplos hay una anarquía porque no hay organización desde el hecho de que tiramos la basura en la calle desde el hecho en que no sabemos respetarnos como vecinos como familia como etcétera etcétera o sea si esta anarquía sigue no nos extrañe que el resultado sea pues guerras etcétera etcétera verdad si cada uno vendemos o sea como dice el maestro aquí por dinero nos vendemos nuestros principios nuestros valores y no solo por dinero sino por por este por poder o por etiqueta o como se dice por prestigio entonces no estamos colaborando en nada y no tendríamos derecho a quejarnos incluso de una sociedad en la que estamos viviendo y que de verdad créanos muchas veces es muy doloroso sentir esa empatía con la humanidad porque sientes donde duele sabes donde duele y también conoces y sabes que no queremos curarnos verdad porque sabemos que no queremos curarnos pues porque nadie queremos hacer un verdadero sacrificio todos queremos la muerte del ego a donde nos conviene pero la muerte suprema que habla aquí el maestro y la resurrección suprema esa es para muy pocos porque duele mucho cuesta mucho el sacrificio es muy grande la apuesta es muy grande y preferimos ir a veces a lo seguro a lo que me conviene verdad oímos por ahí a veces en la televisión en el radio que ya se promueve que hay que meditar que hay que relajarse para quitarse el estrés y claro una persona estresada necesita aprender a relajarse pero que después de que aprenda a relajarse y sienta que tiene más energía con esa energía vaya después a desvelarse al antro a beber a trasnocharse en una noche verdad y después dice al día siguiente me sé relajar y ya no hay problema sería la tontería de las tonterías igualmente con el dinero está bien luchar por un bienestar social para verdaderamente la gente más humilde pero si nosotros lo que queremos es más dinero para gastar más en cerveza en vino y en alcohol la divinidad mueve sus fichas tristemente es el karma de los pueblos y no nos da gusto al contrario nos sentimos en medio de ese huracán de esas hojas que tira el viento de ese gran árbol porque lo que interesa es el árbol pero nosotros somos las hojas y desde el punto de vista de nuestra humada personalidad sufrir en una existencia de nada sirve si no llevamos la comprensión si no aplicamos la necesidad de la revolución de esto que dice el maestro la muerte suprema y la resurrección suprema que tengamos fe que podemos resucitar resurgir como el ave fénix como en esa plática que se dio del ave fénix todo es posible siempre y cuando demos con la clave la clave es el trabajo interno el cambio radical el cambio social incluso no no el mejoramiento social porque como dice el maestro que de bueno tiene para mejorar esta sociedad o a lo mejor lo extiendo el maestro dice nosotros no necesitamos cambiar necesitamos morir porque que de bueno podemos mejorar si no hay nada que mejorar o sea no se trata de mejorar las cosas no se trata de pintar la fachada de una casa cuando por dentro como decía el cristo está lleno pues de podredumbre verdad el problema es de raíz la solución es de raíz la operación es de raíz la enfermedad está muy avanzada es cierto pero necesitamos hacernos herramientas volvernos personas que alcancemos el todo de la comprensión que no solamente comprendamos lo bueno no solamente comprendamos lo malo que sepamos como decíamos caminar con los dos pies pero que no seamos convenencieros que no sea a lo que me conviene que no busquemos esta enseñanza porque como sufro mucho quiero que me arreglen mi vida alguien por ahí de repente nos dice me debo de casar con tal persona o no pero como te lo vamos a contestar mal haríamos y fácil sería manipular a las gentes porque te están haciendo una pregunta que solo le ataña a la persona en sí si yo no conozco a tu no te conozco a ti no conozco a tu novia como puedo atreverme a decirte si cásate con esa pero si no la conozco aunque me des en qué fecha nació qué signo es a qué horas nació en qué trabaja de qué se dedica solo tú en tu corazón queremos que las personas despierten por sí mismas y encuentren sus propias soluciones no que se vuelvan personas que necesiten que nosotros decidamos por ella no nosotros sino cualquier persona cualquier líder cualquier gobierno cualquier ya si nosotros queremos realmente una verdadera sociedad diferente necesitamos empezar por el individuo y el individuo pues somos todos ¿verdad? ojalá que la gnosis nos convierta realmente la gnosis de su corazón les convierta realmente en personas responsables les convierta nos convierta en personas conscientes de que cada paso que damos es una creación que si no somos organizados podemos tener muchos dones ser muy creativos pero nunca vamos a cristalizar nada porque no lo llevamos a los hechos entonces bueno pues es esto creo que el maestro más bien coincide ¿no? con la explicación que en este libro nos da el maestro con esto que es la ley del tres nos dice en el mundo de Arsilute del mundo de Keter en el mundo de ese uno del anciano de los días o sea hay infinita amor misericordia es realmente algo que podemos nosotros percibir en un estado de meditación pero el regalo más grande que nos puede que nos puede dar perdón aquí lo dice el maestro es lo que vamos a buscar en la meditación la práctica para esta semana dice el maestro nuestros discípulos deben ahora concentrarse y meditar muy hondo en el anciano de los días durante la meditación deben provocar el sueño voluntario así podrán llegar a la iluminación muy profunda que la paz reine en todos los corazones no olvidemos que la paz es una esencia emanada desde el absoluto es la luz emanada desde el absoluto es la luz del anciano de los días Cristo dijo mi paz os dejo mi paz os doy estar en paz es estar en paz es algo muy grande verdad realmente no podemos estar en paz mientras el ego esté dentro de nosotros tan vivo mientras cada día de nosotros estemos luchando la batalla la única paz que podemos obtener es cuando nos enfrentamos a nuestros egos por ejemplo nos sucede algo alguien nos da una mala impresión y nosotros nos comemos esa impresión estamos tristes primero enojados luego tristes luego deprimidos y no estamos en paz y no estamos en paz hasta que llega en nuestro corazón ese fluvio de paz que te dice si tú tienes una chispa de amor todo se soluciona no puede alguien que esté lleno de paz llenarse de rencor aunque tenga miles de justificaciones la paz es un estado interior que debemos alcanzar en nuestra vida diaria en base a que estamos cumpliendo con la ley la gran ley está representada decíamos por ese huracán por esos trece bucles por ese viento pero sabemos que bueno la podemos comprender más a profundidad cuando comprendemos estas leyes en las que estamos sometidos no sé si fue Federico Nietzsche pero creo que él me parece que fue el que dijo que la libertad verdadera no significa no cumplir con la ley la libertad verdadera significa pasar de un sometimiento ciego a las leyes que regulan la vida a un sometimiento consciente quien conoce la ley aplica la ley y sale adelante con la ley quien no conoce la ley es víctima de la ley si vamos a ser un pueblo víctima de la ley de lo que nos está tocando vivir y queremos un cambio necesitamos hacernos conscientes y conscientes no significa que estemos meditando en el sol y las estrellas aquí y ahora en lo que nos toca vivir enfrentarnos primero a nosotros mismos y luego intentar aportar nuestro granito de arena primero con un buen estado interior y segundo pues en lo que el ser de cada uno pues esté llamado a ser vamos a entrar en unos momentos de meditación y al final si hay algún comentario con el mayor de los gustos vamos a apagar la luz un momentito nos podemos poner en una posición cómoda vamos a inhalar por la nariz y a exhalar por la boca uno dos uno dos uno dos uno dos uno dos dos alajamos totalmente despojándonos de nuestros vehículos inferiores despojándonos 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 penetre dentro de nosotros y en nuestra imaginación leemos el nombre azteca de nuestro ser Tepeo Kokumats Tepeo Kokumats Mantralizando el mantra en PANDER 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 Amén. Invocamos internamente al ángel metratón para que nos ayude a visualizar la región del anciano de los días, para que nos ayude a conectarnos a nuestro Padre interior, Tepeu, Kokumats, Huehueteutu, Keter, Nuestro Ser. Se lo pedimos con humildad y con anhelos de encontrar la paz en nuestro corazón. Amén. 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 en nuestro corazón esa llama ese fluvio esa música esa paz que proviene de nuestro ser y que nuestro Cristo interno nos enseña solo el Cristo nos otorga la paz cuando dice mi paz os dejo mi paz os doy solo el trabajo fecundo solo el que tiene valor de mirarse a sí mismo y morir puedes sentir paz y morir Amén. 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 Vamos regresando poco a poco a nuestro cuerpo físico, dando gracias internamente y aquello que hemos percibido, no dejarlo inconcluso, buscar esa muerte suprema para algún día alcanzar ese renacimiento supremo, esa resurrección. Amén. 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 Podemos abrir nuestros ojos. Amén. 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 Pero específicamente, qué voces se escuchan, específicamente, es lo que nos toca a nosotros averiguar y meditar. Pues uno cuando comienza la meditación empieza a oír las voces, oye que habla el ego. En ese estado de vigilia o del sueño, bueno, puedo dar testimonio que uno oye voces, a veces. Cada día va más mal uno, ¿no? Sí, ahí es donde tenemos que cuidar que los egos de derrotismo no se aprovechen, ¿verdad? Porque, como se dice, el orgullo nos ataca ensalzándonos, pero cuando ya no somos de él, en ese sentido, entonces nos ataca diciéndonos no vales nada, estás muy mal, tú no sirves, tú no vas a poder. Allá entre los relatos del libro de San Francisco de Asís de Florecillas, hay un sacerdote que veía exactamente lo mismo. Ellos lo relatan no solamente como voces, sino como apariciones en su interior. Y dice que se le presenta la voz, la figura de Jesucristo diciéndole, tú no puedes, tú no vas a poder, tú no sirves. Y él nunca lo habló porque tenía miedo de que su Cristo interno, de que Jesús le estuviera diciendo que no, que él no servía para esto. Cuando se lo comenta San Francisco, San Francisco le explica, ¿no?, en sus palabras, tienes que ahuyentar a ese demonio, ¿no? Ese demonio, claro, no es otra cosa más que nuestros egos. Entonces, cuando aquel monje lo enfrenta, se muestra tal como es y entonces comprende que era un demonio que le estaba queriendo detener en el trabajo interno. Entonces, a esas alturas se puede llegar, imagínense ustedes, tenemos que trabajar en el despertar de la conciencia y hasta en el mundo astral. Tenemos que confirmar y reconfirmar las cosas. Si me presenta en vivo, le corto la cabeza. Si se me presenta en vivo, pues sí, ¿verdad? Así sería. En los sueños a veces uno se ve con este tipo de acciones y está representando que uno está trabajando con algún ego, ¿no? Así es. A mí me pasaba eso, es otra persona. Son las formas psicológicas, nunca le van a preguntar por qué está dentro de ti, solo no creo que le esté contestando. Solo con el A-Z-F lo puedes eliminar. Sí, bueno. A mí me recomendaron hacer un mantra. Es que no se trata de rechazar, se trata de relajar la mente hasta que las voces, no es que se desaparecen, es que uno entra en otra vibración. ¿Cómo se puede dar cuenta, saber qué quiere dentro de ti? Que hay grados y grados, ¿no? Hay, pues, o sea, ya en grados extremos, hablándolo bíblicamente, es cuando Jesús encuentra aquel poseso y le saca sus siete demonios, ¿no? O sea, nosotros llevamos eso por dentro. Aquí le dan el mantra negante, negante, agante, agante, agante. Para relajar la mente, pero claro, hay que saber qué es lo que nos está perjudicando antes, ¿no? De rechazarlo. La cuestión es comprenderlo, ¿no? Y bueno, cuando ya nos dimos cuenta que es parte de nuestro subconsciente y queremos entrar en una meditación más profunda, podemos hacer el mantra VU, que es W-U, se pronuncia VU, y es ayuda a relajar la mente, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es maravilloso, pues, una comprobación de que la Gnosis es real, cuando uno mismo, pues, descubre dentro de su interior que no somos una sola persona, sino que hay muchas voces adentro y que cada ego quiere tomar, pues, posesión de la máquina humana, dice el maestro Samael, y así es, ¿no? Así es, de repente uno se siente triste, deprimido, y uno puede escuchar esa voz y dejarse llevar, y hasta puede pasar un año y sigue deprimido. Pero si uno, con una meditación así, sabe que hay cosas en su interior y que eso no es la conciencia, es más fácil de decir, bueno, fuera de mí depresión, ¿verdad? Fuera de mí este ego, fuera de mí este rencor, estoy trabajando con él, pero no me voy a identificar en el día alimentándolo más, porque eso es lo que hacemos en el día. Cuando nosotros lo vemos las voces en la meditación, comprobamos que existe eso que llamamos ego. Y en el diario vivir, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues, cuando un estado interior nos hace creer que es la verdad dentro de nosotros, ¿no? Cuando estamos enojados, juraríamos que somos nosotros los enojados, y realmente es una parte de nosotros llamada ira que hay que meditar, comprender hasta su eliminación para reconquistar la fuerza del amor. Este es el trabajo de la Gnosis. Bien, pues, vamos a dejarlo hasta aquí. Que pasen buenas noches. Queríamos comentarles de una vez, el próximo martes no hay conferencia hasta el siguiente jueves. Por eso el día de hoy avanzamos un poquito con la lectura del siguiente capítulo. La meditación de hoy sería la tarea de la semana. Y, finalmente, dar las gracias a Marta de Monterrey por su ayuda para el canal este mes. Gracias. Buenas noches.